Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien, este video programa quiero pues ahora sí ver lo que está pasando, lo que ha sucedido, todo este revuelo que hubo en redes sociales porque no sé si se percataron, pero el día de ayer estuve mandando algunos que otros mensajes a través de la página y bueno, hubo bastantes reacciones, tanto positivas como reaccionarias y demás. Pero eso es normal en una democracia donde obviamente deben de existir todo tipo de ideologías, todo tipo de tiradas políticas, preferencias, etc. Eso está bien, lo que está mal es cuando nos enraizamos o nos enfrentamos los unos con los otros, simplemente porque algunos somos de alguna tirada política otros empiezan a llevar más allá de lo que en verdad es esto, esto no es un partido de fútbol y es que eso parece a veces que no le queda claro a un pequeño y minúsculo grupo de personas que o defienden en el grado extremo o atacan en el grado extremo, eso es lo que debemos de cambiar y ya ir madurando en este sentido porque nada va a pasar si nosotros nos quedamos esperando a que llegue algún mesías, el gobierno que tú quieras, aquellos que hoy en día se quejan, aquella oposición que no es una oposición realmente sino que es una oposición reaccionaria en el sentido de que simplemente ataca por atacar, aquellos que están esperando, están esperando que vuelva aquello que todo mundo quería cambiar, aquello que realmente fue un verdadero peligro para el país y es que tan solo hay que comparar, o sea, es algo imposible que vean una comparación ahorita de lo que era anteriormente como por ejemplo cuando estaba el comandante Borolas o este Felipe Calderón que llegó a la presidencia robándosela, veamos cómo es que anteriormente la gente lo recibía y que posteriormente a ese grito de independencia, a esa conmemoración, pues todo cambió, todo se volvió un corral el zócalo en donde simplemente entraba la gente que traían del Estado de México para que llenara y que estuviera de paleros y aún así dentro de estos grupos comprados también había gente que le mentaba cosas al presidente de aquel entonces que realmente no era un gobernante electo legítimamente sino que simplemente fue impuesto ahí por ciertos poderes que lo que querían eran aquellas reformas, reformas energéticas, reformas laborales, reformas al sistema educativo, reformas a todo lo que aquello se había construido anteriormente para poder ser independientes en cierto sentido. Ojo, ninguna nación en el planeta es 100% independiente o 100% autosuficiente tanto alimentaria, tecnológica y en muchos sentidos. No siempre se necesita de alguien. ¿Por qué? Porque no produces todo en tu país. Pero siempre es importante buscar la autosuficiencia en áreas clave como en el sector alimenticio, el sector educativo, el sector alimentario, el sector salud, etc. Es muy importante que un país sea capaz de alimentar a su población sin que tenga problemas de mercado internacional. Y esto es derivado de que... ¿Qué pasa ahorita, no? Por ejemplo, lo que sucedió ya saben en qué parte del mundo y qué afectó a la distribución del petróleo. Porque el 5% de la producción petrolera mundial está en esa zona, ¿no? No puedo decirla porque censuraría en el video. Pero ¿qué pasó con ese tipo de atentado con estos drones? ¿No? ¿Qué sucedió? Bueno, pues actualmente se disparó el precio del petróleo, se disparó el precio del oro y dices, bueno, México nos va a ir bien, ¿no? Porque subo el precio del petróleo. El problema es este, de que la gasolina es importada en su mayor parte en este país. Prácticamente más del 80% de la gasolina que se consume en este país tiene que ser importada. ¿Por qué? Porque a raíz de Felipe Calderón se empezó a dejar de refinar. ¿Por qué? Porque decían que es más barato comprarlo al extranjero que empezarlo a hacer aquí. Y no era tanto así, sino que simplemente las políticas iban encaminadas a tronar a la paraestatal, a dejar de que produzcamos esto. Y se construyeron refinerías en Estados Unidos, por ejemplo en Texas. ¿Para qué? Pues para, ahora sí, decirle a México, un gran clientazo de ellos, tomen, aquí hay gasolina barata, tómenla. El problema es, ¿qué pasa cuando los precios internacionales del petróleo se disparan? Pues que nos enfrentamos ante un hecho en el cual, pues, tenemos que pagar más por ello. ¿Y qué pasa cuando hay presiones de tipo cambiaria? ¿No? Cuando, por ejemplo, suben los precios internacionales de los alimentos y cuando el tipo de cambio aumenta mucho, ¿no? ¿Qué podía pasar si los precios del maíz suben? O sea, un país como México, que una de sus dietas principales es el maíz, por la tortilla, obviamente. ¿Qué llega a pasar? Entonces, ese tipo de cosas es los que mucha gente a veces no vislumbra. Y muchos proyectos que se están haciendo para poner énfasis en incrementar la autosuficiencia alimentaria, en incrementar la autosuficiencia energética están siendo atacados por aquellos intereses que perdieron el poder prácticamente. Porque anteriormente hacían y deshacían el país como ellos quisieran. Ponían presidentes a voluntad. Desgraciadamente, esto se les acabó cuando el monopolio televisivo pues ya no tuvo el poder suficiente para empezar a lavar las conciencias de la gente. La gente actualmente, pues sí, efectivamente, puede seguir siendo lavada conscientemente de aquellas cosas, ¿no? En los nuevos medios alternativos. Pero ya no es como antes. Ya tienes tú la libertad de ver y de consumir lo que tú quieras. El problema es o no es un problema. Sino que ya depende de cada quien analizar las cosas con una mente crítica, ¿no? Por ahí me decían en aquellos comentarios que puse el día de ayer. Pablo, es que eres un vendido. Pablo, te dices despierto. Y mira, estás apoyando al gobierno, al sistema. Pablo, mira, el peje ya dijo que la fraternidad internacional. Y señores, a ver, ¿se están escuchando en verdad lo que están diciendo? ¿En verdad están ustedes? O sea, en primer lugar, ¿qué es ser un despierto? Ser un despierto es simplemente ser alguien que va en contra de todo. Ser un despierto, ¿qué es? ¿Qué definición correcta podemos decir es ser un despierto, no? Porque ser un despierto, posiblemente para mí, alguien que se autodenomine un despierto, quizás no lo es. Posiblemente para ustedes. Yo en la vida me he dicho que yo soy un despierto, ¿no? Porque, ¿qué es eso? ¿En qué entra aquello, no? El ser humano no es un ser que se tenga que despertar a una conciencia superior. ¿Quién pone esa conciencia superior? ¿Qué es la normalidad, por así decirlo, no? O que es algo que realmente sea aquella conciencia que se debe de imitar, ¿no? ¿A ojos de quién? O sea, todas las cuestiones tienen matices. Todos los pensamientos, toda la mente humana, pues cada quien es individual y debe de pensar como quiera, ¿no? Simplemente no hay por qué obligar a los demás a que piensen como nosotros. Y yo creo que es algo que nunca les he intentado inculcar aquí, ¿no? O sea, yo siempre les he dicho al final de mis videoprogramas, piensen críticamente, sean ustedes mismos. Y yo lo que yo opine, señores, es una cuestión personal. Simplemente ahí está. Es un pensamiento, es una reflexión. Y es importante que ahora sí, por ejemplo, aquí en el país, y hablo personalmente, ¿no? De México ahorita, no para el mundo entero, pero sí en este sentido de que esto fue un grito, una conmemoración del grito de independencia que llama a la unidad. Que llama, en verdad, a ser autosuficientes, en verdad, a ser independientes, ¿no? No hubo algo como lo que mencionaban por ahí otras personas que decían que iba a ser un grito para autoalabarse, para el narcisismo personal del presidente. Y esto no pasó. Yo creo que nunca habíamos visto un grito con tanto fervor, con tanta alegría, con tanto apoyo para el presidente. Porque recordarán ayer, en aquella época, cuando Felipe Calderón, pues, intentó, ¿no? Después de haber robado la presidencia y todo, intentó dar un grito, ¿qué es lo que pasó con la gente, no? Pues, vean lo que pasó, escuchen. ¡Assesinos! 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 ¡Viva Itsacios! ¡Vivan los Serres que volvieron patria! ¡Assesinos! ¡Viva Isabel! ¡Viva Spirlo! Señores, ¿qué diferencia ahora, por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en verdad fue elegido democráticamente, que sus índices de popularidad son arriba del 80%, escuchen, vean a la gente, vean la comparación, el respeto, porque el respeto no se puede comparar jamás. Miguel Hidalgo y Costilla, viva José María Morelos y Pavón, viva la democracia, viva nuestra soberanía, viva la fraternidad universal, viva la paz, viva la grandeza cultural de México. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Vemos cómo actualmente esta celebración, en donde sólo la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, apareció junto al presidente en el balcón del Palacio Nacional. Anteriormente veíamos cómo es que siempre estaban todas las personas invitadas, ya sea de los medios de comunicación, del medio del espectáculo, acompañaban a los presidentes, ahí las plumas vendidas y demás, ostentando pues costosos vestidos en fiestas enormemente caras. Se dice que, por ejemplo, el costo de la fiesta patria del 2018 fue de 21 millones de pesos, que es algo así de más de un millón de dólares, y la publicación del diario Reforma es lo que mencionaba. Pero también, en el primer año del mandato de Felipe Calderón, en el 2007, se dice que se organizó una fiesta para 700 personas, y en las últimas apariciones del matrimonio de Peña Nieto Rivera, todos los hijos aparecían junto a ellos en el balcón, y el tema más comentado del día siguiente era el precio del espectacular vestido que llevaba Angélica Rivera el año que iba pasando, a ver qué vestidazo se ponía en el 2016, 2017, etc. Y aquí, el único gasto, pues fueron 4 millones de pesos que se gastaron en combustible del ejército y la marina para el desfile del lunes, y así como una sobria fiesta que hubo al interior del Palacio Nacional, en el patio, con algunas carpas, las aguas tradicionales, y alguno que otro antojito mexicano, no hubo alcohol como en otras ocasiones, donde veíamos los cuentos no nombres que había, de supuestamente que habían ordenado vinos, champán, etc. Eso no ocurrió ahora. Pero, ¿qué es lo que era el grito de independencia anteriormente? Por ejemplo, cuando llegó al poder el PRI en 1920, ahí comenzó todo este tipo de tradiciones, y donde en el cripto y polenguaje que manejaban era una forma de enseñar las cartas y cortar con la presidencia anterior. Para 1934, por ejemplo, ahí aparte del Viva Yende, Viva Morelos, Lázaro Cárdenas incluyó un Viva la Revolución Social, que fue la que marcó su gestión. Para 1970, Luis Echeverría pronunció un Viva los países del tercer mundo, y en el 94 solo Carlos Salinas podía gritar Viva Zapata. El mismo año del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el ZLN. Para el primer año de Vicente Fox, esto en el año 2000, él gritó el Viva nuestras instituciones. Enrique Peña Nieto dijo, Viva la solidaridad de los mexicanos con Chiapas y Oaxaca, tras los terremotos del 2017 que golpearon el sur del país. Y es que véanlo, no sé si todos lo notaron, aquellos que vieron esto, aquellos que en años pasados, en sexenios pasados, analizaban cómo eran las cosas, ¿no? Cómo cortaban los audios para que no se escucharan las rechiflas, las protestas, la gente. Todo estaba ya a cuadro, todo estaba de cierta manera preparado. Era un set, un set para engañar a la gente de cómo había en verdad un descontento social. Ahora no se necesitó eso, no se necesitaron los cientos de camiones trayendo a gente de otras partes del país para llenar el zócalo, con gente a modo, poniéndole su torta, su fruta, etc. Ahora la gente fue por puro placer. Yo un día antes fui a darme una vuelta a ver cómo había quedado el alumbrado, cómo estaban las decoraciones. Era ríos de gente incluso hasta un día antes. Estaba bastante hermoso el zócalo de la ciudad, quedó increíble. La gente iba, veías a toda la gente bastante alegre. Lo veías incluso en la transmisión, ¿no? Cómo incluso hasta el final del grito de independencia, toda la gente estaba gritando, estaba victoriando. Es la primera vez que en verdad el grueso de la población está identificada con su presidente. Y ojo, no es ser morenistas, porque por otras partes de, por ejemplo, en la alcaldía de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, se le ocurrió gritar a la alcaldesa, pues, que viva morena, no sé qué. Entonces, pues, la gente se le fue encima, ¿no? O sea, dense cuenta cómo este fenómeno no es un fenómeno partidista, sino es un fenómeno de un cesarismo por el presidente. Es decir, que tiene el apoyo de la gente y la gente le da este poder. Pero fuera de ello, no hay más, ¿no? Eso de que apoyar a Morena, no, 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 jamás. Simplemente actualmente estamos apoyando un presidente que ha estado haciendo las cosas necesarias para poder salir adelante, para irnos quitando un poco ese yugo internacional que nos ha sumido, pues, en estas desigualdades, en este tipo de situación donde es bastante dispar todo, ¿no? Donde los súper ricos no pagaban nada, donde se les devolvían los impuestos, donde el gremio empresarial de los altos empresarios, pues, tenían tomado todo, ¿no? Ellos eran los que decidían, hacían y deshacían. A ellos se les devolvían todos los impuestos, a ellos se les exentaban aparte de impuestos, a ellos, por ejemplo, incluso con este de la tasa cero, pues, se exentaban del pago, por ejemplo, del IVA, pero al final les regresaban dinero, o sea, era todo un entramado de corrupción que poco a poco va quedando atrás, esperemos que así sea. Y miren rápidamente, ¿no? Lo que dicen aquí, por ejemplo, dice, para entrar al Zócalo, nadie nos revisó la mochila, las rejas solo eran para delimitar los espacios de entrada y salida. No convirtieron el espacio en un corral, en las banquetas habían muchos puestos, algunos con peluches o cuaricaturas del presidente, o sea, que no solo no iba gente pagada por ir, sino que fuimos quienes estaríamos dispuestos a pagar por escucharlo, el ambiente festivo del pueblo y austero de las autoridades. En los pasillos del palacio no hubo invitados especiales que rodearan con muestra imperial, el presidente y su esposa no se puso el acento en la marca de ropa, las familias abajo con el resto de invitados comiendo pambazos y bebiendo agua de horchata, en el balcón solo él y ella. El mensaje fue circular e incluso integral, correspondiente. Mientras el presidente austero hablaba por todos lados, el pueblo cambiaba los lásers en la cara por el no estás solo, sí se pudo. El discurso fue reivindicativo, nos trajo a la memoria a las madres de la patria, a los miles de héroes anónimos, a los pueblos originarios, a la libertad, a la diversidad cultural, la soberanía, palabra que el neoliberalismo quiso borrar de nuestro vocabulario, a la paz y con ella a la fraternidad universal. Anoche se rompió con los símbolos de la opulencia neoliberal y se puso en el centro de las prioridades el mensaje de unidad popular y patriótica para la libertad y la felicidad colectiva. Tenemos por fin un gobierno que nos representa, que está a la altura de este hermoso país. ¿Y ustedes qué opinan de esto? O sea, sin ir a las exageraciones o a las pasiones futboleras, como yo le digo a esto, que a veces la política cuando se ve, se analiza desde una, vamos a ponerlo, una óptica infantilizada, pues llegamos a decirnos de cosas y demás, pero no, los tiempos han cambiado afortunadamente, yo veo que la gente ha madurado y si bien hay poca gente que todavía se apasiona en atacar y defender, pues digo, hay que pasar de largo de ese tipo de comentarios, hay que unirnos en verdad, porque esto fue lo que representó este grito, este grito por la independencia, por conmemorarla, por incluirnos a todos en él, por en verdad decir las cosas que se tenían que decir y por poner ante todo la paz, la grandeza cultural del país, pero algo que me dejó muy marcado en esto, fue lo que dijo, viva la soberanía nacional, y él hace unas semanas, es lo que dijo al FMI, se acabó que entidades extranjeras decidan sobre nuestro país, no al FMI, no más préstamos, no más recetas, y esto siempre lo pone, en muchos de sus discursos siempre menciona esto, de que se acabaron estos tiempos en donde las recetas económicas internacionales, obviamente se está mencionando aquí al FMI, quien desde el consenso de Washington, desde toda esta situación que se dio de los sobreendeudamientos, de todas estas economías latinoamericanas, pues se les dio recetas a los países, pues vas a tener que seguir este recetario y ahí está el préstamo, refinanciamos tu deuda, vas a poder pagar, pero pues mira, te atienes a esto o no hay más dinero, va a haber represarias, etc. Y vean lo que nos pasó a todos nuestros países latinoamericanos, no es una historia nada más de México, esto se repite a lo largo de la historia de todos los países, y un ejemplo también ahorita, ¿qué le está pasando a Argentina? ¿qué problemas tiene con el FMI y qué van a poder hacer, pues de manos atadas, teniendo que seguir esto para pagar, pero no para salir adelante? Y amigos, pues yo creo que hasta aquí lo voy a dejar, era un pequeño videoprograma que quería hacer, pero sí quería pedirles a todos que ya se acabaron los tiempos en los que nos tenemos que estar peleando, no por qué opinamos así o por qué opinamos así, señores, por favor, ya maduren, ya no estamos en tiempos de seguir peleando, de seguir dividiéndonos más, de seguir atacando todo por atacar, sino que tenemos que jalar para adelante, jalar en este país lo que tenemos, lo que nos queda y lo que hay que hacer para salir adelante, y algo muy importante, no es reconstruir el tejido social, que está bastante destruido en este país, empezar a inculcar valores en la gente porque desgraciadamente, pues no se puede, no porque haya una persona que quiera cambiar las cosas si la demás gente no quiere cambiar, si quiere seguir robando, si quiere seguir con todas estas cuestiones en las cuales el que no tranza no avanza, el de saltarse la ley, el de enriquecerse por cuestiones que ya sabemos, en este país, como es que mucha gente pues enriqueció gracias al gobierno, porque se creaban empresas fantasma, porque se creaban facturas falsas y demás, y se inflaban los presupuestos enormemente, y todo lo que debía de ser para obra pública, para hospitales, para medicinas y demás, que terminó pasando, todo se terminó pues yendo a la coladera, a las cloacas de esta desgraciada corrupción que tenemos en este país, es una corrupción generalizada, pero pues se están dando ya afortunadamente las reformas necesarias para catalogar todas estas cosas como delitos de crimen organizado, delincuencia organizada, y crímenes altos, no cualquier cosa, así que aquellos que estén robándose con facturas falsas, con empresas fantasma, más de 8 millones de pesos, pues ya son catalogados como un delito grave, afortunadamente, digo, ahí están esos partidos que ya dejaron el poder y que están por perder el registro, como el PRI, como el PAN, que siguen luchando con las uñas para que esto no pase, pero ¿por qué? ¿por qué será su modus vivendi? Y realmente, si se están viendo los cambios que se están haciendo, si estamos viendo como es que todas aquellas personas corruptas están que no pueden, ahí tenemos a Vicente Fox, está totalmente desquiciado el tipo, pero vemos esto, o sea, ¿qué es lo que representa esta cuarta transformación? ¿por qué se dice cuarta transformación? Para López Obrador, en la historia de México, se marcaron tres grandes momentos, él dijo que fue la independencia, que fue de 1810 a 1821, la reforma, que fue de 1859 a 1867 y la revolución de 1910 a 1921, y él afirma que esta cuarta transformación es la que se está viviendo en este país y la que va a cambiar todo aquello que se intentó hacer, ahí está, y no me crean a mí, solo quiero que analicen ese estudio que siempre les digo del Colegio de México, México, Desigualdades 2018, con que lean eso, se van a dar cuenta del por qué íbamos por un muy mal camino, es tan solo darte cuenta con las cifras de la violencia, con las cifras de la impunidad, con las cifras de la corrupción que hubo y que siga habiendo, porque esto no es cosa de que se vaya a cambiar de la noche a la mañana, son cosas que van a llevar tiempo y que se necesitan las reformas necesarias para ahora sí cuidar el presupuesto de una manera en tiempo real, que es lo que se está proponiendo, que ahora sí se utilicen algoritmos y una vigilancia bastante estricta para cualquier uso de recursos públicos, para tipificar cualquier cosa que sea desde el poder o desde la ley que se intente saltar esta, tipificar como un delito grave la corrupción. Esperemos y trabajemos porque las cosas cambien, esperemos y en verdad hagamos el cambio que necesita este país, porque el principal motor de esto somos todos, no es solo una persona y no puede con todo, y no es un partido, no son partidos, sino que somos la sociedad, la sociedad en su conjunto las que hacemos grande este país, quieres que sea grande, estudia mucho, innova mucho, emprende mucho, trabaja mucho y verás que las cosas van a cambiar, no le hagas a los demás lo que no quisieses que a ti te hiciesen, ser empáticos es importante también. Así que se despide Pablo de su gran Humana MX y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.